Lo dice así Pero ya está mi edad, se formó el rumbo Pero ya está mi edad, se formó el rumbo Y esto llama rumbo Se formó el rumbo Y esto llama rumbo Se formó el rumbo Ya que la fiesta muy pronto va a empezar Ya las paredes se empiezan a formar Y esto llama rumbo Con dos sonarás Y esto llama guitarra Con dos sonarás Baila, baila, roncona Rongo, roncon, roncona Baila, baila, roncona Rongo, roncon, roncona Baila, 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 roncona Rongo, roncon, roncona Baila, 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 roncona Rongo, roncon, roncona Oh, sí Hey, yo Hey, yo Hey, yo Hey, yo Hey, yo Hey, yo Hey, yo